Siempre caminamos bastante. Hola, bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. En esta oportunidad estamos desde la Nueva Jerusalén. Laura, ¿tú conoces acerca de la Nueva Jerusalén? Sí, bueno, no. Jamás la había escuchado, pero en todo el trayecto que tuvimos que atravesar para llegar acá, he visto demasiada vulnerabilidad. Exactamente. Incluso la Nueva Jerusalén está en las periferias de Bello y son alrededor de unas 25.000 personas las que habitan en este lugar. Las condiciones de acceso han sido bastante difíciles. De verdad que el transporte no llega hasta acá donde estamos. Así que adelante, vamos que Felipe nos va a explicar acerca de los detalles de este lugar. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bienvenidos a la Fundación de Salud Humanitaria Proyecto Vida. Gracias. Un gusto recibirlos. Felipe, un placer. Estamos en el Centro de Estimulación Dientes de Leche. Excelente, permiso. Bien, pueden sienten, señor. Gracias, Felipe. Felipe, muchas gracias por tenernos acá en este espacio. Cuéntanos acerca de este lugar, danos contexto de este lugar en donde nos encontramos hoy. Bueno, Simón, en este momento estamos en el asentamiento informal La Nueva Jerusalén, que está en las periferias del municipio de Bello. Aquí en este lugar habitan más o menos 25 mil personas y es un predio que, aunque es jurisdicción de Bello, le pertenece al municipio de Medellín. Aquí se puede encontrar familias que sufren de pobreza extrema, de desnutrición, de falta de saneamiento en sus viviendas y por eso aquí en el Centro de Desarrollo estamos trabajando para poder solucionar todos estos problemas y situaciones que enfrentan las familias de este sector. Excelente, muy bien. David, creemos que tú eres muy joven. ¿Qué te motivó a pertenecer a este programa? Bueno, la fundación como tal no siempre ha estado aquí en La Nueva Jerusalén. Primero estaba en La Maruchenga, que también fue un barrio de fundación. Ahí fue donde yo me enamoré de la fundación y donde siempre me interesó estos temas sociales, aprender de estos temas sociales, participar de estos temas sociales y me ayudó mucho a escoger la carrera que quería estudiar, que es ciencias políticas. Y estoy muy interesado en el rol del sector público del Estado, en estos problemas, en estas situaciones que se ven en los tejidos sociales de los asentamientos informales y de los sectores más vulnerables de Medellín. Felipe, ¿y nos puedes contar cómo resultan acá en La Nueva Jerusalén? Bueno, nosotros somos una fundación cristiana, que estamos amparados por una iglesia. Entonces, básicamente, Dios nos muestra que debemos hacer un trabajo en este lugar, en este sector que es muy vulnerable y hace que nos traslademos desde el barrio La Maruchenga a La Nueva Jerusalén para que trabajemos con los niños y las niñas del sector. Básicamente, Dios ha sido el que nos ha mostrado y eso nos hace como un sueño de Dios. Felipe, muy bien. De verdad que estas iniciativas hoy por hoy se necesitan mucho en lugares donde hay mucha vulnerabilidad, donde el acceso al transporte y a todos los medios posibles es complicado. Cuéntanos, me mencionaste ahorita Dientes de Leche. ¿De qué se trata precisamente Dientes de Leche? Bueno, Dientes de Leche son los programas que tenemos en la fundación, pero voy a invitar a la directora, Catalina Bermúdez, para que nos cuente un poco más de lo que estamos haciendo en la fundación. Catalina, hola. Hola, ¿qué más? Súper bien, gracias a Dios, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Catalina, cuéntanos acerca de la fundación. Hay un programa muy interesante que es Dientes de Leche, pero también hay otros programas que también acogen este lugar. Cuéntanos acerca de cómo funciona la fundación con estos programas. Bueno, la fundación funciona con cuatro programas en este momento, que es Estando en Amor, Dientes de Leche, que es Estando en Amor son para las mujeres embarazadas, Dientes de Leche es para los bebés hasta los 12 meses, tenemos un programa que se llama Crecer, que es de los niños de un añito a 5 años y de 6 a 11 años, y tenemos un programa con las familias que se llama CERCA. Todos ellos se concentran en el CERCA. Nosotros en este momento estamos impactando a la comunidad con Dientes de Leche, que es el programa de un mes a dos meses. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es amparar a los niños, amparar a los niños y beneficiarlos porque están en un estado de vulnerabilidad. Entonces, nuestro objetivo como fundación es eso, ampararlos y beneficiarlos y todo. Los otros programas no están en este momento funcionando porque en el momento no tenemos los recursos. Pero Dientes de Leche en este momento cuenta con 20 familias, entre ellos están incluidos nuestros bebés y entonces aquí vienen y reciben sus clases, los niños. Nos enfocamos en cuatro áreas principales que obviamente la espiritual, la emocional, la física y la emocional. Entonces, las mamás vienen acompañadas, obviamente, de sus bebés y entonces tenemos un total como de que estamos beneficiando de 40 familias. Cata, ¿y nos puedes contar un poquito de las instalaciones donde están hoy? Bueno, Laura, nosotros en este momento estamos en una casa arrendada porque, pues como les contaba antes, no tenemos los recursos para tener otro lugar, pero estamos en una construcción de un lugar para tener un espacio más amplio para las mamás y para los bebés y así poder seguir con los otros programas que tenemos. Muchachos, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué les parece si hacemos una Donatón? Dona una Doe. Esa iniciativa va a impactar mucho a esa fundación en cuestiones de que puedan seguir ampliando el programa y los programas que ya tienen establecidos para que podamos impactar a más familias. ¿Qué les parece? Catalina, ¿y cómo pueden aportar a la fundación algún número de cuenta o algún lugar donde reciban el adobe o los materiales de construcción? ¿Cómo están precisamente esos canales para poder atender estas ayudas? Claro que sí, Simón. Queremos que mucha gente se una a esta causa y participe en pro de la niñez vulnerable. Tenemos un número de cuenta, es 499-0004327, Ahorros, Bancolombia. También, si ustedes desean hacer una donación en materiales, lo pueden enviar a la carrera 68, número 21A40, Barrio de la Maruchenca. Esperamos contar entonces con el apoyo de ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te llamas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy queríamos en Habla Tu Interior mostrarles la realidad de muchas mujeres, presentarles unas mujeres valientes y mostrarles qué queremos lograr con nuestro programa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.